Agradecidísimos con el canal Nueve Suertes, más que nada este reconocimiento que hoy tenemos aquí Manuelito y yo, Manuel con estrella, yo con pistolera, los 20 años de excelencia charra, muchas cosas que estamos viviendo en esta celebración y la fiesta charra, pero lo más importante y lo que más nos llena de agradecimiento y amor con Dios y a la charrería es que esta yegua la hizo pollo, Manuelito y yo le tenemos mucho cariño, Manuel la hace campeona este día, yo quedo en quinto lugar con pistolera y estamos muy agradecidos con la familia Ríos, yo con Manuel también porque es un gran competidor y le mandamos un beso, un abrazo y este premio allá arriba a Pollo y a Don Lencho Ríos. Gracias a todos los que nos siguen en Nueve Suertes, que Dios los bendiga y esperemos verlos pronto. Gracias. El primer lugar para que nos acompañe por favor, Manuel Osornio con 55 unidades montando a Acha, Achen y Flashe. Para poder ver a Manuel Osornio, y aquí lo tenemos, y ahora sí, alegrandolo, vengase, con toda legundia mis amigos para poder, sin miedo al éxito, vámonos papá, aquí lo tenemos, ¡Ah, qué pelota, sin embargo, manita la manera de meter al ejemplar en los cuartos traseros! Esperando que chequen los señores jueces para si lo autorizan y continúan. La punta a 20 metros en dos tiempos. Y bueno, pues ahora sí, todo en orden, vamos a ver la manera de mover al ejemplar. Aquí lo tenemos bien montado, este sí, veanme ustedes, es diferente, él bien apoyado, recargado en la teja, mandando los movimientos, la pierna izquierda se la manda para enfrente y la derecha caída normal. Esta es la madera tradicional de mover un caballo, bueno, que siempre venían moviendo a un ejemplar, mandando la pierna enfrente del lado que está tirando y deteniendo la caída en forma natural del lado contrario. Aquí lo tenemos, o estilos también que han agarrado y que han tenido y que les ha dado resultado, y que de alguna manera por eso lo siguen trabajando. Bueno, pues aquí Manuel se decide a la antigüita, moviéndolos y trabajándolos de esta manera. La forma clásica, la que se venía manejando desde los viejones. Y bueno, pues ahora sí, ya se prepara que viene lo interesante, donde ya ahora le han puesto mucho interés, porque ahora se paga la ida y se paga el regreso. Y en esos caladeros no deben de dejar pasar ningún punto para poder colarse en las finales. Aquí regresa ya a la posición y también la costumbre, vemos como lo avisa con la espuela, un toquecito simplemente para poder detener y ahora sí preparado para que el movimiento de la rienda sea el indicador para poder mandar a medio lado derecho. Y de esa manera pueda hacer los movimientos, así lo enseñaron y así está trabajando hasta el momento. Bueno, ustedes como ahí lo detienen y ya se les despachaba, por eso muchas veces es importante darle la oportunidad de que se osieguen, se tranquilicen, porque muchas veces se quieren adelantar al movimiento. Bueno, pues allá se va Manolo, para cubrir esta distancia mínima, ahora únicamente hasta los 60 metros, brincando, brincando ahí la barrera de 60. Aquí ya preparado, vemos como se encomienda al creador después de haber realizado la cala, está satisfecho yo creo, seguramente, este bonito ejemplo ha nacido el 3 de diciembre del 2016. Bueno, pues aquí lo vemos, saludando al estilo Charo y terminando y entregando la cala. En turno, Miguel Martínez, se prepara Carlos Sosa. La puntuación de la cala, inicia con la base de los 20, adiciona 14 puntos al rayar 20 metros, uno más al hacerlo en dos tiempos. En sus movimientos del rectángulo adyacente, adiciona del lado derecho 5, al dar sus lados, asentando la pata, con 3 de velocidad alta. Lado izquierdo de 2, con 3 de velocidad alta. Medio derecho de 4, medio izquierdo de 4, para 56. En infracciones 1 punto, la cabalgadura de Spapa. Total de la cala, 55 puntos. El primer lugar, para que nos acompañe, por favor, Manuel Osornio, con 55 unidades, montando a Hacha, Shani, Flashy. Bueno, pues aquí está también el equipo y el propietario de este hermoso ejemplar de Manuel Osornio. Primer lugar, categoría intermedia, con 55 unidades. Muchas felicidades. Buenas noches, nos encontramos con Manuel Osornio, quien ha quedado como campeón en intermedio, con 55 unidades. Cuéntanos, Manuel, ¿qué sientes de haberte coronado campeón? Bueno, primero que nada, una gran satisfacción, agradecerle aquí a mi compadre Agustín, pues que nos da la facilidad de ser parte del equipo de Rancho San Agustín. Y en segunda, es una satisfacción muy grande, es una yegua que hizo apoyo, que más que nada es un triunfo para él. Para él, no es para mí el triunfo, es para él. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!